Y a partir de este momento, Montgomery al Día, un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado, un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez a casa, a Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Como cada martes, acá hace nueve años, su portavoz hispana del Condado de Montgomery y presentadora de este programa. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y recuerde, recuerde que estamos en el Facebook Live de Radio América. Compártalos, sintonice, porque hoy vamos a estar hablando sobre un tema que atrae a muchos de nosotros. Para aquellas personas que tienen mascotas o que quizás están considerando adquirir una mascota, ya sea un perrito o un gatito, pues recuerden que nuestro Centro de Adopción y Servicios para Animales ya está completamente abierto. Y para hablar sobre este tema, tenemos invitada hoy a María Anselmo, quien es la gerente de Relaciones Comunitarias, precisamente, del Centro de Adopción y Servicios Animales, que es la oficina de Servicios para Animales de nuestro Condado de Montgomery. Hola María, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? So, that was a long intro, but, you know, it is what it is. And we have a little check-in here on the show every week since we've been doing this, you know, virtual, and we don't get to see people face-to-face and in person. But thank you for being here this afternoon and just a little check-in. How are you doing? How is your family? How is everybody? Everyone's doing well, doing well. We're all doing well. Happy and happy to be here. I see you are in the office, indeed. You are in the office. You're physically in your office, correct? Yes, I'm physically in the office. I've been in the office most of the pandemic. Oh, look at that. Good to hear that. Le preguntaba, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Todo bien en casa. Y de hecho, me estaba mencionando María en la que ella ha estado trabajando desde la oficina casi toda la pandemia. Let's talk about the fact that the center is fully open. The Animal Services and Adoption Center, it's open for county residents, correct? Yes, it is. So we are very excited to be fully open. We did operate the whole pandemic. You know, we still took in stray animals and, you know, animals in need and assisted citizens. But we were closed for adoptions up until August of last year when we started adoptions by appointment. Let me go ahead and translate that. Nuestro centro de servicios animales y de adopción de mascotas ha estado prácticamente operando y abierto en cierta capacidad a través de este proceso de la pandemia. De hecho, ellos continuaron recogiendo animales, animales callejeros, trayéndolos al centro. Y a partir de agosto, hace un año, del año pasado, pues ellos comenzaron lo que son las adopciones, pero con appointments, con citas. So do we still need appointments to adopt pets as of today? Now we take walk-ins, but you can still schedule an appointment online, which sort of lets you skip the line. So basically, las citas pueden ser convenientes, usted las puede pautar por internet, obviamente, pero si usted llega sin tener cita, también le atienden en el centro de adopción de animalitos. So how many animals do you have up for adoption right now? Well, it varies by the day, especially on our days like Tuesdays, which is our spay-neuter surgery day. So we might not have as many animals available today as we will on Thursday, because usually it's about 30 animals that have spay-neuter surgeries. So that's 30 more animals available for adoption. So las citas. So we already have around, I'm going to say, 30 dogs and probably 30 to 40 cats available. Okay, wow. Estaba preguntándole a ella, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de animalitos que tienen disponibles para adopción? Obviamente, esa cifra varía los martes. Generalmente, es el proceso este de tapar a los animales. Y es un promedio de 30 animales, lo que quiere decir que para los días jueves, pues siempre hay más animalitos disponibles para la adopción. En este momento, el centro nuestro de adopción de animales tiene unos 30 perritos y unos 30 o 40 gatitos disponibles para ser adoptados. Maria, let's talk a little bit about the adoption process, because it is a process. It is. It is a process. There's certain requirements and things folks need to get done before they decide to take a pet home. So go ahead and explain what are the major points, once again, so that people are more familiarized with what it takes to adopt a pet from the adoption center. Sure. Well, we try not to make it too difficult. Okay. You have to be at least 18 years old and provide us with a government-issued ID, such as a driver's license. If you have other pets and you're a Montgomery County resident, you need to show us your pet licenses or purchase new ones at the center. If you're not a Montgomery County resident, then you need to be able to show us rabies certificates for any of your current pets. And then if you rent your home, we need to see a lease with the pet addendum. Okay. All right. Let me go ahead and translate that. Los requisitos básicos para que usted pueda adoptar un animalito, una mascota, son estos. Mínimo 18 años de edad y, por supuesto, llegar con una identificación válida. Ya puede ser una licencia de conducir, del estado de Maryland, etc. Segundo, si usted tiene otras mascotas en casa y vive en el condado de Montgomery, entonces tiene que mostrar que tiene una licencia para tener mascotas en casa. Si no tiene la licencia, entonces la debe de adquirir. Si usted no vive en el condado de Montgomery y aún desea adoptar uno de los animalitos de nuestro albergue y tiene ya otras mascotas en casa, entonces tiene que traer como muestra el certificado de la vacuna contra la rabia. Y, finalmente, si usted reside en un apartamento o alquila en algún lugar, pues tiene que mostrar el contrato de arrendamiento que demuestre de que hay permiso para poder tener mascotas animales en la propiedad. Esto es, si usted alquila. Sí, usted menciona licencia, María. I'm sorry, every translation takes a little bit. Usted menciona licencia. ¿Cómo much are they for a year period? Y, do I need licencia for every single pet? So, licencia es para dogs and cats in Montgomery County. So, any dog or cat over the age of four months is required to have a pet licencia. If the pet is spayed or neutered, then the cost is $12 a year. If they are an unaltered pet, then it's $25 a year. En realidad, esta licencia es bastante económica. Se requiere para los perros y gatos que tengan más de cuatro meses de nacidos. Si el animalito está capado, es $12. Si el animalito no está capado, se va a reproducir, se puede reproducir. Entonces, son $25 el costo de la licencia. That fee is for a year, correct, María? Correct. And if the pet is under a year old, it is free for the first year. For the first year? Didn't you say four months? Or four years? Yes, but if they're under a year old, if you buy that pet license when they're 11 months old, you still get it good for 11 months. Okay. La licencia dura un periodo de un año y si el animal es menor de un año de edad, o sea, porque tiene que obtener su licencia después de los cuatro meses de nacido el animalito, pues igualmente es por los próximos 11 meses, un año la licencia. Importante recalcar que si usted es dueño de mascota en el condado de Montgomery, perro o gato debe de tener esta licencia por parte del condado de Montgomery. Can we do the license online, María? Or do we have to visit the installation? No, we do have licensing online, by mail or in person. La licencia usted la puede hacer, la puede procesar por internet, en persona o a vuelta de correo. Así que es importante, una vez más, recuerde que todos los animales en el condado de Montgomery, mayores de los cuatro meses de nacido, perros y gatos, deben de tener los propietarios una licencia para los animalitos. Ok, so what else is necessary for the adoption process, taking into consideration that this is a long-term commitment, and we cannot, correct, return the pet back to the adoption center? You can return, but you will not get your adoption fee refunded. Ok. That is, there's no refund, but we will take back any animal that's been adopted from our center, even if it was several years ago. So, ideally, that doesn't happen. Ok. Idealmente, cuando usted hace una adopción y se lleva un animalito a casa, pues es para que se quede con usted, su familia, el resto de la vida de la mascota. Ahora, si usted quisiera devolverla, pues puede devolverla, no importa cuánto tiempo tuvo el animal, usted en casa, con su familia, pero eso sí, lo que usted pagó para adoptar, pues no se le reembolsa el costo de la adopción. So, what is the adoption fee right now? So, right now, we're having an adoption event for our cats and kittens. So, until all month of July, so July 31st being the last day, there are no adoption fees for cats and kittens. It's just a purchase of a license. Pues, ahorita hay un evento promocional en lo que es la adopción de todos los gatos y gatitos pequeños en nuestro centro de adopción y servicios para animales, donde es gratis, completamente gratis, el tema de la adopción. No hay costo de adoptar. Eso sí, el costo de la licencia, ya sea 12 o 25 dólares, ese sí lo va a tener que pagar, pero el costo de la adopción es gratis. So, generally speaking, what is the cost of adoption? Y esta, sorry, y esta promoción es ahorita hasta el final del mes de julio, le queda algunos días porque ha sido una promoción durante todo este mes de julio. Generally, what is the cost of adoption, Maria? So, it varies by species and by age. So, your puppies, dogs under six months are $150. Okay. Dogs who are seven months and older are $100. Dogs who are over seven years are $75. El precio del costo de la adopción, pues, varía dependiendo de la especie, del animal y también de la edad. Por ejemplo, un perro que sea menor de los seis meses de nacido, un puppy, un cachorrito, $150. Si tiene siete meses o es mayorcito, de los siete meses, $100. Y si es mayor de siete años de edad, pues, es $75. Los precios varían, así que si usted está quizás contemplando adquirir una mascota para su familia, para los niños quizás que quieren tener un perrito, un gatito en casa, pues, sepa que el centro de adopción y de servicios a los animales en el condado de Montgomery está completamente abierto, operacional y, precisamente, hasta finales de este mes de julio, llevando a cabo una adopción gratis de gatos y gatitos pequeños. Now, we've been talking about cats and dogs, dogs and cats, but you have more animals than that, correct? We do. Okay. We do. We frequently have small mammals like rabbits, guinea pigs, and sometimes ferrets. We have chickens that come in, and so we'll have, well, different types of birds like parakeets or doves or pigeons, so we get the whole range there. Estamos hablando, ¿no?, de perritos y gatitos, pero en realidad nuestro centro de adopción de animales pues tiene una amplia gama de mamíferos, inclusive, que usted puede adoptar. Estamos hablando desde pollos hasta conejos, cualquier, diferentes tipos de pajaritos, así que no es solamente perros y gatos lo que está a la disponibilidad para el tema de la adopción. María, si eres tan amable, can you give me the best phone number for folks to call that are interested and that might need more information, the center's number? Sure. It's 240-773-5900. Okay. And what's your web? www.montgomerycountymd.gov slash animalservices. Oh, okay. Ya saben, pues si les interesa un poquito más de información sobre la adopción y está buscando usted alguna mascota, pues sepa que hay muchas mascotas las cuales usted puede definitivamente adoptar. El costo no es tan elevado como comprarlas. Y sobre todo ahora, si les interesa el tema de gatos, gratuito todo el proceso de la adopción. El número de teléfono es 240-773-5900, 240-773-5900, y el sitio web, Montgomery County, MD.gov diagonal, animal services. María, I have some really good neighbors across the street, and they've always adopted pets from the center. The last one that they adopted, it's an animal that it's got a condition. It's got a medical condition. And I was really taken aback and being very amazed at the fact there are many people that take in animals that maybe have diabetes, maybe have cancer. It happens. So how does the center help out those people that are adopting these kind of animals that need extra care and extra love? Yeah. So we've generally done a lot of those diagnostics to have an idea of what those medical problems could be. Most of those animals, their adoption fees are waived because we understand there's already going to be extra costs with them. Our friends at Montgomery County Partners for Animal Wellbeing, which is McPaw, who's the sponsor for our adoption fee waived event. They also offer post-adoption assistance with veterinary care. They have a grant funding that they'll do that people can apply for. Okay. Let me go ahead and translate that. La mayor parte de los animalos, el gran porcentaje de los animalitos que están disponibles para los procesos de adopción son animales que se le han hecho un diagnóstico médico que tienen buenas condiciones de salud. Pero yo le he comentado a María que precisamente mis vecinos que viven frente a mi casa, ellos han adoptado animalitos que han tenido condiciones médicas. Y entonces es importante saber que están estos animales para las personas que son amantes verdaderamente de las mascotas, de los animalitos, que aunque sean animales que tienen algún tipo de condición médica, pues a través de la asociación McPaw, que tiene subvenciones, pues hay a veces asistencia también para lo que es el cuidado y sobre todo las citas médicas de veterinario, etcétera, de estos animales en particular que pueden tener enfermedades en muchos casos, enfermedades similares a las nuestras. Las de los humanos, puede hacer un poquito de artritis, un poquito cáncer a veces, inclusive la perrita de mi vecina que acaba de adoptar tiene cáncer y ellos son un matrimonio que les encantan los animalitos, los adoran y se responsabilizan a tomar animales que quizás otras personas no los quieren porque no tienen el tiempo para la dedicación necesaria y el cuidado a estas criaturitas. Así que sepa que si usted también quisiera extender lo que es el amor hacia una de estas mascotas, pues inclusive puedo buscar una que tenga alguna condición médica, si usted lo quiere así, si no, pues una que esté más saludable. Sorry, María, that was a long translation. Now, can you give me the location again for the center and Montcaster Mill? Yes. 7315, Montcaster Mill Road, that's Durwood, Maryland, 20855. Perfect. I know you guys have some special hours. When is it that you're closed? On Wednesdays? We are closed on Wednesdays. Okay. All right. And what is your work schedule? What is the schedule? So we're open from noon until 7 p.m. on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. And Saturdays and Sundays we're open from noon until 5. Okay. Perfecto. So you guys are open the weekend. Okay. Yes. Perfecto. Ya saben, no hay excusa para no llegar a adoptar un animalito. Ya las puertas están abiertas del Centro de Adopción de Animales. El único día que están cerrados es el día miércoles. Lunes, martes, jueves y viernes, desde el mediodía hasta las 7 de la noche. Sábado y domingo, desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Maria, can you walk me through the adoption process? Let's say I'm real excited. I show up at the facility today. I fall in love with one of the pets. And I want to walk out of there with it, you know, hugging it and my way out the door. Can I do that? Or there is a process or can I just visit? There's a little bit of a process. Okay. And much of that process just has to do with the availability of our adoption counselors. Okay. Gotcha. Okay. Yeah. So if the application is filled out online and all of the required documents are sent in, then we'll send a link for people to self-schedule an appointment with one of our adoption counselors. Okay. And that is a guaranteed time slot to meet with a counselor. Okay. When you walk in, you run a gamble that a counselor might not be available. Okay. Okay. El proceso de adopción, porque yo le decía a Maria, okay, Maria, ¿qué pasa si yo llego a las instalaciones, veo un animalito, me enamoro y quiero salir ya abrazada de mi mascota del centro? Ojalá fuera así, pero bueno, no lo es, porque hay un pequeño proceso. Y el proceso es que usted, pues, llene la solicitud, someta la documentación adecuada y después que se reúna con un consejero de adopción. Usted puede hacer la cita con el consejero de adopción, la puede pautar por internet y ya entonces, pues, una vez que tenga ese proceso de consejería, del proceso de adopción, pues ya puede llevarse la mascota. You mentioned Maria required documents, what are they? So, that would be your government-issued form of ID, your rabies certificates for your dogs and cats or your Montgomery County pet licenses. Okay. And then, if you rent the lease with pet addendum. Okay. So, los documentos son los que mencionamos al principio, la identificación de la persona que tiene la intención de adoptar, certificado de rabia, vacuna de rabia, si usted tiene otros animalitos en casa o las licencias, si tiene otros animales en casa. Y también, contrato de arrendamiento, si usted arrenda, donde indique que sí puede tener usted mascotas dentro de su casa. Adoption counselor. What can I expect? So, your adoption counselor knows all about the animals here, and when speaking with one, they'll help to match you up with an animal. And if you already have one in mind, they will... So, it's like an interview? It's kind of like an interview to see how I'm better fit for a certain animal? Uh, it's a little bit like an interview, but it's more, we like to call it a counseling session. Because really, we're not there to decide yes or no, you can't adopt this animal. Okay. We're trying to prepare you to be successful with the animal that you're taking home that day. This isn't a you can't adopt because we don't think you match. This is, it's very much an adopter's decision, what animal they want to take home. And so, our counselors are there to walk you through how to be successful. Okay. Entonces, este pequeño encuentro, yo preguntaba, es una entrevista con un consejero de adopción. Pues no, es más bien un encuentro donde el consejero, pues, nos puede regalar algunos detalles, información, precisamente para tener éxito en el proceso de adopción y conocer un poco más sobre la criatura, el animal que estamos adoptando, precisamente porque estos consejeros, pues, saben muy bien y conocen muy bien a estos animalitos que están en el centro. No es que le digan, no, usted no puede adoptar, o sí, usted puede adoptar. Es simplemente facilitar más información sobre lo que es la adopción y también sobre los animalitos. Así que ya sabe, si usted está interesado en quizás adoptar, no adoptar, en comprar alguna mascota, recuerde que nuestro centro de adopción de animales ya está abierto, puertas abiertas al público, está abierto todo el año, seis días de la semana. Y usted, pues, puede llegar a adoptar, que definitivamente no solamente está ayudando un animal existente, que quizás ha atravesado algún proceso por el cual terminó en el centro de animales y de adopción de nuestro condado, pero un animal que necesita un buen hogar. El número de teléfono, 240-773-5900. 240-773-5900. María, I promise that the show is going to go real fast. It's 226. Anything else you'd like to add? No, thank you so much for having me. What do you mean no? What do you mean no? I'm sure you have a ton more information. Let me ask you this. So, let's say I say I want, that is the pet that I want. Is there, because I fall in love with the animal, there's a connection and so forth. Is there likely a high possibility that that would be the pet that I would be able to adopt if I, you know, submit all the documents and I'm suitable? So, we don't hold animals for specific people. But if that animal is available, you've submitted your sporting documents and it is available when you come to visit, then, you know, that is the animal you'll be able to adopt. And we do same-day adoptions. So, we want you to walk out that day. Okay. That is really good. Those animals, if you come to the center of adoption of animals of Montgomery and you like a mascot and you really feel that emotion, that connection with that animal in particular, you know, they don't reserve the animals, they don't guard them, because you take the day that you go with all the documentation, etc., the animal that is available. La meta es de que usted entre ese día y salga con su mascota feliz, pero también está este proceso que es importante porque se trata del bienestar de los animalitos que están en el centro. Así que les exhortamos una vez más y les recordamos que en este momento no hay costo alguno por la adopción de gatos y de gatitos más chiquititos. Kittens, how many kittens do you have and how tiny little newly born are they? So our kittens for adoption, they have to be at least eight weeks old and two pounds in order for them to legally be made available for adoption. Kittens go very, very, very fast. I can imagine, yeah. Generally you want that appointment on Thursday if you want to snag a kitten. They're rapidly gone within two days. Ajá. Yes. Gatitos. Para poder ser adoptados tienen que tener mínimo ocho semanas de nacidos y pesar dos libritas. Pero resulta que los gatitos son sumamente populares. Se van rapidito del centro. Entonces, si usted está interesado en llevarse un pequeño felino a casa, el día jueves es el día primordial para que usted pueda llegar al centro ya con su documentación. Y entonces poder hacer la adopción y llevarse el gatito a casa. Recuerde, una vez más, el número telefónico es 240-773-5900. And the free adoption for cats and kittens is only until the 31st, correct? Correct. So the McPaw is sponsoring all of those adoption fees for cats and kittens until the 31st. The 31st, which is coming up this weekend. And let's see what else. How many of them have gone for adoption already, Soto, since the event started this month? Yes, we've sent 135 cats home, which is more cats than we have sent home in past Julys, even with adoption fee-waived events. So we're very pleased. Qué bueno, pues nos alegra muchísimo ya 135 gatitos y gatos han sido adoptados durante este mes de julio. Recuerde, este evento en nuestro Centro de Adopción de Animales hasta este fin de semana, el día 31 de julio. We run out of time, Maria. I told you it was going to go fast. Thanks so much for joining us today. And great luck. Hopefully you'll clear the shelter. I sure hope so. All righty then. Ya saben, 240-773-5900. Muy buenas tardes y hasta el próximo martes. Bye, Maria. Gracias. Bye. Bye. Y hasta aquí su espacio. 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 Gracias.